Profesor, yo soy Carla Daniela Hernández, alumna de actuaría del ITAM de cuarto semestre y hoy, 15 de marzo, estamos con el profesor Tapensina para realizarle una entrevista acerca de la penetración de los seguros en México. La primera pregunta es esta. En 2016 las estadísticas marcan que sólo el 7% de los mexicanos tenían seguro médico privado y además pagaban hasta 11 veces más en curación que en prevención de enfermedades. ¿Usted cree que los mexicanos no se aseguran porque no conocen los beneficios de los seguros o porque la oferta de los seguros no es la adecuada? Los dos. En primer lugar, debe de tener un seguro que uno puede alcanzar para su bolsillo. Por ejemplo, y eso en general, si el nivel de ingreso, de cápita o como sea, si es bajo, obviamente demanda para cosas así es bajo. Y por lo tanto es una cosa que reduce la demanda. Por otro lado, hay otro aspecto y eso es el mercado. Como sabes, el seguro es una cosa, un producto complicado. No es como comprar una tele o algo así. Y por lo tanto, si tú compras un seguro hoy y otra compañía te ofrece otra cosa que es un poco distinto, pero tú como consumidor no entiendes bien bien qué está ofreciendo una compañía contra otra. No lees el contrato. No lees el contrato. Eso es lo que vimos en la clase. Entonces, la gente no entiende bien bien y por lo tanto no acerca a comprar. Y además a veces hay sorpresas cuando compras y tú dices, bueno, yo pensé que vamos a tener eso cubierto, pero no. ¿Cree que las campañas que ha implementado la AMIS, por ejemplo, Agentes Hoy para promover la carrera de vendedores de seguros, bueno, de agentes de seguros, la de tu seguro es primero? No, tus seguros, nada es seguro, tus seguros sí. Y han influido en la cultura mexicana de los mercados. Eso yo no sé. Uno tiene que hacer un sondeo, una encuesta o algo así para ver si realmente tuvo un impacto. Yo no sé si tuvo un impacto. Tal vez las compañías tendrán más información sobre eso. De acuerdo. De acuerdo con la CNSF, las ganancias en el sector asegurador crecieron 50% en el último semestre del 2016, a pesar de la debilidad económica que se presenta en México. Este último semestre principalmente el seguro de daños creció mientras que el de pensiones se contrajo hasta un 21%. ¿A qué cree usted que se debe esto? Es, yo nunca leo qué sucedió en un semestre o un trimestre que pasó. Porque, como sabes, seguros es una cosa de largo plazo. Entonces, a veces hay un movimiento pequeño de algo y eso sucede algo en un trimestre particular. Pero eso no necesariamente te dice que va a pasar a largo plazo. Pero sí es cierto que las compañías de seguros han tenido ganancias altas relativamente hablando. Y eso nos dice que no son mercados tan competitivos que pueden ser. Por eso muchos estudiantes están enfocándose a carreras de seguros, actuaría, finanzas. Eso sí, porque es un negocio, digamos, muy poco. Según datos recabados por un estudio de BBA, la penetración del sector asegurador en México es de solo 2.1% del PIB, lo cual es menor a lo observado en muchos otros países. Sí, la penetración depende de una cosa fuertemente, es el nivel del ingreso. Entonces, sí hay alto nivel de ingreso, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita cuatro veces más y tiene una penetración cinco veces más. Entonces, eso es un factor. Hay otros factores, por ejemplo, la cultura también afecta. Por ejemplo, en Medio Oriente hay una creencia que si tú compras un seguro de vida, tiene un dedazo para morir. Entonces, nadie compra un seguro de vida. Eso es un caso extremo. Pero, en general, sí es cierto que si hay una cultura de compra, entonces la gente compra. Y eso en algo el gobierno puede ayudar en términos de, por ejemplo, en caso de seguro de coche. Hacer los obligatorios. Exactamente. Como se hizo actualmente en la ciudad. Exactamente. Esas cosas ayudan. Entonces, para algunas cosas es hacer obligatorio si ayuda. En otros casos es cultura, eso cambia poco. Y sobre todo el nivel de ingreso. Estas son todas las preguntas, profesor. Muchas gracias. De nada.